Biggie Top Toby Kim ya llegó. Empezó la guerra y comenzaste a correr, falda de tu madre te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar, como Boshichosa te vengo a enterar. Empezó la guerra y comenzaste a correr, falda de tu madre te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar, Como Boshichosa te vengo a enterar. Mi combeta, te metes tú conmigo y yo te arranco la cabeza. Se la mando a tu familia dentro de una cajeta. Te saco la lengua y la agarro de chancleta. Te arranco la piel y me hago una maleta. Llego y te apuñalo con mi bayoneta. Te lleno de balas con mi metralleta. Me la paso paseando en motocicleta. Me la paso montando en una avioneta. Tengo un poco de mujeres y no vuelo cometa. Por eso a mí no me interesa. Conmigo no te metas. Mientras tú estabas sentado, ya yo llegué a la meta. Siempre cantando la misma estupide. Te recuerdas bien que dos por cinco es diez, bufón. Y no me interesa. Conmigo no te metas. Mientras tú estabas sentado, ya yo llegué a la meta. Siempre cantando la misma estupide. Te recuerdas bien que dos por cinco es diez, bufón. Empezó la guerra y comenzaste a correr. Falta de tu madre, te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar. Como bochichoso ahora te vengo a enterar. Empezó la guerra y comenzaste a correr. Falta de tu madre, te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar. Como bochichoso, why? Bobby King regresó. El asesino volvió. Ahora me llaman el Hitman. Y con tu vida yo vengo a acabar. Bar, bar. Bobby King regresó. El asesino volvió. Ahora me llaman el Hitman. Y con tu vida yo vengo a acabar. Bar, bar. Si tú andas con fea, yo ando con bonita. Si tú eres Superman, yo soy la Keatonita. Cuando yo te enfrento, tú me debilitas. Y yo te golpeo como bloque marchita. Eres todo débil como una margarita. Por eso ya no te quiere ni la mujercita. Te meto en el bolsillo, te saco el sencillo. Habla de pistola y pa' dar papelillo. Yo te reté en la tarima y tú te escondiste. Yo no sé de qué tiras con mi caja. Tú saliste, güey. Biggie, top, no, viking. Ya llegó. Biggie, top, no, viking. Ya llegó. Biggie, top, no, viking. Ya llegó. Biggie, top, biggie. En mi building. Yo paro bien duro y en nombre de mi barrio está aquí como un muro. Si lo tocas, apuro, yo te lo aseguro. Apuntale para la tele y me lo juro. Latidos, unidos, un mismo destino. No tratan de locos y hasta de asesinos. Un carro en mi barrio, yo veo pasar de seguro. La guerra ya va a comenzar. Toby King ya llegó. A game game. Toby King ya llegó. Toby King ya llegó. A game game. Toby King ya llegó. Empezó la guerra y comenzaste a correr. Falta de tu madre, te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar. Como bolsito, ahora te vengo a enterrar. Empezó la guerra y comenzaste a correr. Falta de tu madre, te fuiste a esconder. Tanto que hablaba y te ponías a criticar. Como bolsito, son guay. Mi conqueta, que me lleves tú conmigo. Yo te arranco la cabeza. Se la mando a tu familia dentro de una cajeta. Te tranco la lengua y la agarro de chancleta. Te arranco la piel y me hago una maleta. Vengo y te apoyalo con mi bayoneta. Trillando de balas con mi metralleta. Me la paso paseando en motocicleta. Me la paso montando una avioneta. Tengo buco de mujeres y no vuelo. Cometa como... Por eso a mí no me interesa. Conmigo no te metas mientras tú estabas sentado. Ya yo llegué a la meta. Siempre cantando la misma estúpida. Recuerda bien que dos por cinco es diez. Bufo, a mí no me interesa. Conmigo no te metas mientras tú estabas sentado. Ya yo llegué a la meta. Siempre cantando la misma estúpida. Recuerda bien que dos por cinco es diez. Gracias. 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 Gracias.